Yo escucho esto y me imagino el sol saliendo por entre las montañas, los pajaritos cantando, las plantas con rocío mañanero en sus hojas... Y después me da mal genio porque me imagino que si estoy viendo eso es porque me tocó madrugar. La verdad, yo soy de las que cree que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero sí da un hambre atroz. Si les pasa lo mismo, la asociación no viene de la nada. Resulta que este es el comienzo de la suite número 1, Opus 46, del compositor noruego Edvard Grieg. Grieg hizo esta música para una obra de teatro que se llama Perjint, que escribió otro noruego que se llamaba Henrik Ibsen. Y en esta parte, que es de la que estamos hablando, efectivamente amanece. La historia de Perjint es algo así como la historia de don Juan Tenorio, pero en Noruega. ¿Se acuerdan? Ese galán español que se levantaba a todas las mujeres pero no quería ninguna en serio. Pues bueno, ese es Perjint, un pícaro, vago y mujeriego que solo quiere volverse millonario. Un día lo invitan a un matrimonio y le echa el ojo a una mujer que se llama Solveig. Ella no le para ni cinco de bolas y Perjint, con su ego herido, se levanta a la novia, que entre otras cosas no estaba tan segura de casarse. Se escapa con ella, pero cuando llegan al bosque la abandona y seduce a la hija del rey de los troles. Hagan cuentas, el rey de los troles quiere obligarlo a casarse con su hija por haberla deshonrado. Solveig se arrepiente de haberle dicho que no lo quería y se va a buscarlo. E Ingrid, la novia, le cuenta que tienen un hijo juntos. Para zafarse de todo, Perjint se va para África y se vuelve rico traficando esclavos. Pero como ustedes dicen que siempre les daño las historias, porque les cuento el final, hasta ahí les dejo esta vez. Edvard Grieg no es ese compositor al que le tocó durísimo, porque no tenía cómo estudiar, porque en su familia no había plata, porque estaba solo, no. Él fue un niño con suerte, la mamá era una pianista famosa y el papá era un cónsul inglés en Bergen. Estudió música, era uno de los mejores de su clase, se graduó a los 20 años, todo muy ejemplar. Pero cuando sale del conservatorio se da cuenta que todo lo que le enseñaron es alemán, ritmos, técnica, repertorio, todo. Y entonces dice, un momento, yo soy noruego, ¿dónde está la música de mi país? Viaja a Dinamarca, comienza a tomar clases con otro compositor que se llamaba Richard Nordrack y se inventa su propio camino por la música noruega. Si no hubiera sido por ese giro, Grieg e Ibsen nunca se habrían cruzado, porque Henrik Ibsen era un poeta 100% nacionalista que hacía obra 100% nacionalista. Así que cuando necesitó un músico que le pusiera música a su obra de teatro, que además era 100% nacionalista, pues buscó a alguien que fuera por la misma línea. Pero como pasa con la mayoría de las músicas incidentales, todos los números se quedaron en el olvido, y Grieg rescató algunos en dos suites. Esta, que comienza así, como ya escuchamos, y una segunda, que es la suite número 2, Opus 55. Yo soy Laura Galindo M. y esto es Un Cuento para Contar, de Señal Clásica y RTBC Noticias. Gracias por ver el video.